Cuatro machetazos recibió un llantero mientras se encontraba arreglando una motocicleta a manos de un sujeto conocido, quien sin mediar palabra lo atacó indiscriminadamente en la invasión Brisas de la Popa en Valledupar. Se trata de Salomón Rodríguez Fonseca, de 22 años, quien recibió las heridas en la cabeza y en las extremidades superiores e inferiores. El afectado dijo que no entiende por qué fue atacado por un conocido de la zona. Giselle Guerra, hermana del afectado, indicó a CNC Noticias Valledupar que tiene conocimiento de la identidad del victimario, pero lo que no tienen claro es por qué decidió agredirlo sin tener causas para hacerlo. El atacante será denunciado ante las autoridades por el delito de lesiones personales. Rodríguez Fonseca fue conducido inicialmente al hospital Eduardo Redondo Daza, sede La Nevada, pero debido a la gravedad de las contusiones fue remitido a la clínica Arenas, donde será sometido a un procedimiento quirúrgico. Gracias por ver el video.